Buen día Comunidad de IPEP, los saluda Omar García, docente de educación física a nivel preescolar, espero se encuentren muy bien, les mando un cordial saludo, sugiriendo realicen actividad física y comer saludable durante esta cuarentena. Con la finalidad de seguir el proceso de aprendizaje, debido a la contingencia, IPEP ha diseñado misiones específicas en cada área, con la finalidad de cumplir el perfil de egreso de cada grado y nivel. Las actividades de esta misión son orientadas para tercer grado de preescolar. El tema central de hoy son las formas básicas de movimiento o habilidades motrices básicas. Son acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como correr, saltar, reptar, gatear, por mencionar algunas. Para realizar la misión utilizaremos una toalla o una cortina, zapatos, almohada, sillas, una pelota y un sesgo. El circuito neuromotriz constará de 8 actividades que realizarás de forma secuencial y será adaptado a las condiciones y dimensiones de tu casa. Para la actividad 1 utilizarás una toalla y una almohada. Pondrás debajo la toalla y empezarás con movimiento de zig zag, procurando que no caiga la almohada y seguir el movimiento. La actividad número 2 utilizaremos almohadas. Iniciaremos con el pie derecho, izquierdo. Recuerda llevar la secuencia de los brazos y de los pies. La actividad 3 pasarás por abajo de las sillas haciendo el gesto de gateo. Procura no chocar y ten mucho cuidado de no golpearte. La actividad 4 utilizarás una pelota y la ayuda de papá o mamá, el cual se subirá en las sillas. Procura no chocarás, botará la pelota y tú pasarás por el medio, evitando ser tocado por la pelota. La actividad 5 realizarás saltos entre los zapatos tratando de no tocarlos. Para la sexta actividad utilizarás una silla y una pelota, lo cual estará a 5 metros. Patearás la pelota tratando de que pegue adentro de la silla con ambos perfiles. Para la actividad 7, botarás la pelota en el asiento de la silla 4 veces y después pasas por abajo y la tomas del otro lado. La última y octava actividad utilizaremos dos sillas, una cesta y la pelota. Lanzarás la pelota en el respaldo de la silla y encestarás. Realizaremos el circuito dos veces con las siguientes variantes. Con ayuda de un adulto o de toda tu familia. Cambiando el orden del circuito, lateralidad, derecha, izquierda, según la actividad lo requiera. Espero que sea de su agrado y se diviertan mucho. Gracias por su atención. Deseo verlos muy pronto. ¡Adiós!